Gabriela Vargas es portera del equipo de Pérez Celedón y fue convocada a la selección de Costa Rica Sub-17 de Fútbol Sala. Un honor para esta joven que lo vivió al máximo junto a su mejor apoyo, que es su familia. Ah claro, muy contenta cuando se dio la noticia y no cabíamos de la filialidad yo y mi familia porque se hace mucho esfuerzo y gracias a Dios se nos dio. Y sí, como usted dice, más como uno como portero que es un área también que es bastante difícil y que se haya dado, es una gran felicidad para todos nosotros. El entrenamiento con la tricolor es fuerte, la exigencia es al 100%, muchas veces quieren quedarse pero no hay tiempo para pestañear durante las prácticas con la selección nacional. Es que la exigencia es al 100%, usted tiene que, tiene que darlo todo, si usted no lo da todo usted sabe que no va a quedar, esa es la única diferencia que aquí a veces hay muy buen nivel y todo pero a veces las personas no se motivan al 100%, allá no, allá todas quieren estar ahí, allá todas tienen que dar al 100% o si no saben que no van a quedar. Esta jugadora trabaja mucho en su equipo y su sueño de llegar a la selección cumplido ahora pero quiere quedarse y representar al país. Uno, desde siempre estuve trabajando, entonces, ¿cómo explico? He estado trabajando este año bastante bien y se me han dado bien las cosas y siento yo que sí se me dio un buen momento, en un momento en que sí estoy bien. Esta es una de las figuras de Pérez Celedón para la eliminatoria de fútbol sala femenino de Juegos Deportivos Nacionales. Claro, con una confianza absoluta, aunque claro está, uno no puede estar completamente confiado porque cualquier cosa puede pasar, pero con más motivación, la verdad es así, que uno viene a los entrenamientos ya con muchísimo más motivación, está todo feliz, todo contento y no, más bien, creo que el equipo está en muy buen nivel, entonces, uno también se motiva mucho y yo siento que estamos preparados para afrontar esos eliminatorios. Gabriela Vargas, la portera que sueña en defender la portería tricolor.